Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero que estéis teniendo un buen, buen inicio de semana Ahora sí que sí, vamos con los clips Y el primer clip dice lo siguiente, el banco de Mirage está OP Vamos a ver a lo que se refiere Vale, se hace el busteo, ok Movimiento muy sexy el que acabamos de ver Bueno, esto es lo que permite, ¿no? El nuevo banco de Mirage, como veis podéis hacer estas locuras Evidentemente requiere moverse muy, muy bien Vamos con el siguiente clip que dice Atención, mi primer triple Todo el mundo se hace una triple, chavales Ahí se hace uno Coge la VP Encima era una Echo Encima era una Echo Pero sí ha dado, ha dado en el tobillo, ha dado en el tobillo a dos personas ¿Cuándo creéis que conseguiré yo? ¿Se hará Lace? Parece que no ¿Cuándo creéis? Si se os ha hecho Lace ¿Cuándo creéis que conseguiré yo mi primera triple? Decidme el año en los comentarios Vamos con el siguiente clip que dice He visto un punto rojo en el minimapa y el resto es historia Vamos a ver Mapa de train Voy a fijarme en el minimapa ¿Ahora? No, 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 no te creo O sea, ha sido como un 360 No es con cegado Eso ha sido una puta locura Salto muy útil De nuevo Mirage Vale, se cuela por el ducto Ok Uh Oh, mama No se lo esperan ni de coña O sea, en lugar de hacer el salto a través de corta Lo hace de esta manera Yo creo que el de corta es más rápido Pero este ha quedado chulo La verdad que buen movimiento Siguiente clip Doble Rambus en Mirage Oye, es el mapa de moda parece ser A ver, ojito Uno Dos Y claro, llega con todo el spawn del mundo Para matar Bueno, sí, encima es a través del humo Pero lo dicho Llega tan rápido Que los CTs no te esperan ni de coña Mira, se ha hecho Un 3K Para abrir la bomba Ya plantar y ganar Muy, muy sencillo Siguiente clip Voy a ser reportado Después de lo que acabo de hacer Vamos a ver Uh Oh Pero, 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 pero Es que encima Encima con toda la chulería Mirando a la derecha Diciendo, bueno, sé que le he matado de sobra Por favor O sea, se está pisando su propio rabo Siguiente clip Lección del día Esperar al humo de ventana Antes de piquear medio Lo he dicho Mirad, eso es el mapa de moda Vale Ahí matar primero Eso es algo que hace muchísima gente Piden el humo medio Y los tontainas piquean Cuando el humo no está en activo O sea, que es la madre que los parió Vale Pues de momento Un 3K muy fresco Sin fallar ninguna bala Todo cabeza Y tenemos la cuarta bala No se, no se hace leis Pero, o sea Siguiente clip Se va a hacer un leis Después de que hayan plantado la bomba Con la Maki y el AK A 5 de vida En 9 segundos O sea, supuestamente Que creo que se refiere Que cuando mata al primero 9 segundos Vale Ahí está viendo a gente Vale Ahí mata al primero Ahí lo tenemos El segundo Está a 5 de vida Es verdad O sea ¿Cómo se puede hacer Esta jugada A 5 de vida? 1 vs 5 A 5 de vida Maravilloso Siguiente clip Android 1 vs 5 Vamos a verlo Con la Deagle Mapa de Train Al momento está fallando bala Seis hasta 2 Perfecto Uy Esa ha sido decisiva Uy Ha estado bien Ha estado muy Muy bien Al final Al principio ha fallado Pero madre mía Y siguiente clip Esto es Danger Zone Acuchillando Acuchillando Este map Perdona Acuchillando Perdona Perdona Que acabamos de ver Que ha sido esta barbaridad Y el tío dice Bueno ha estado bien Pero tú eres un puto Psicopata Que haces suelto Increíble Como acabamos esta primera sección Vamos a por la segunda Y si ya estamos aquí No sé qué decir Aún estoy impactado Con lo que acabamos de ver Así que vamos a ver El primer clip Que dice No sabía que un monotop Pudiera hacer esto Joder con mi tache Vale What Eso me ha pasado Eso me ha pasado Más de una vez Tío Está bien Está bien Siguiente clip El monotón más efectivo No Si os fijáis Pasa a través del mapa Por la otra ventana Madre de amor hermoso No es el más efectivo Del mundo No Siguiente clip ¿Por qué no se pueden reportar A los bots Por Griffin? O sea En plan Conducta Mala Ah Muy bien el bot Muy bien el bot Tirando Bueno Le saca muy poca vida Cuatro de vida Pero el bot De repente va Y le tira una granada Maravilloso Siguiente clip Tapsen Se figura Como se puede ver Por encima De los smokes Tapsen está Se va a comer La pantalla Pero se va a comer La puta pantalla A ver No te creo ¿Qué hace Tapsen? Ahora se pone así Hostia Me recuerdo a mi padre Cuando se ponía A jugar a los juegos Estos de coche Y se ponía así Con el mando Es lo mismo A ver Espero Evidentemente Supongo que será coña Pero no parece tan coña Porque el tío Está súper concentrado Y último clip AVP Muy divertida Vamos a verlo Nah Se ha quedado Y clavada Joder No entiendo Cómo se ha podido quedar Ahí La madre Que me parió Bueno chicos y chicas ¿Cuál ha sido el clip Que más os ha gustado? Me encantaría Que me lo dijerais En los comentarios A mi sin lugar a dudas El del danger zone Ha sido una puta locura Nunca había visto Nada parecido Así que nada Como siempre Si os ha gustado este vídeo Por favor Reventad el botón de like No olvidéis comentar Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima